La Biblioteca Pública de la Legislatura de Río Negro al alcance de todos los rionegrinos y rionegrinas. La Legislatura de Río Negro avanza en un proyecto de digitalización del catálogo de su biblioteca que incluye más de 30.000 ejemplares. La digitalización permitirá a más personas acceder a una gran cantidad de contenido de manera rápida y eficiente, democratizando el acceso a los bienes culturales. Legislatura de Río Negro